Que nada, cada momento de un final, yo te lo he oído aún, todavía, ni una persona, ni una persona que no me sienta a nadie, oye. Que nada, ni una persona, ni una persona, ni una persona que no me sienta a nadie, oye. Te lo he oído aún, todavía, que no me sienta a nadie, oye. Que me llamo Hazlo por ti en paz quieras tú Ay, yo quiero ver Ay, yo quiero ver Como volar a mi casa Ay, yo quiero ver 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 Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sientas bien Si tu me llamo Ay, yo quiero ver Ay, yo quiero ver Ay, yo quiero ver Ay, yo quiero ver Ay, te estoy muriendo Ay, mira mi soledad 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 Ay, mira mi soledad